Trabajar mucho. Sí, estar activa. No hablar mal de la agenda. Jamás, jamás. Oiga, pero ¿qué consejos le da Paulina para conservarse también tan guapa? Pues mira, hace mucho ejercicio, come bien y trabajamos todo el tiempo, estamos trabajando, siempre estamos ocupados. ¿Nunca han pensado juntas a hacer algún proyecto algún día? Queremos hacerlo, pero tenemos que coincidir en los tiempos. Por ejemplo, ahorita pues ella está en Miami, yo estoy aquí, vamos a salir de viaje juntas, pero yo tengo que cumplir mi trabajo. ¿A dónde les gustaría viajar, señora? Ah, pues va a ser una sorpresa. ¿Han ido a Francia? Ah, luego les digo, porque todavía no se define. Oiga, pero qué guapo también está Andrea Nicolás. Es guapísimo, Andrea Nicolás está guapísimo, Eros está guapísimo y el nuevo Diego de mi hijo Enrique está hermoso, de mi hijo Enrique y María. ¿Nunca se quedó con ganas de una princesita? Pues mira, ellos son los que tienen que tener las ganas, yo ya tuve mi princesa. ¿Su princesa, verdad? Gracias, sí. ¿Y a Paulina no le gustaría tener más hijos? Pues no, mira, yo creo que ahorita estamos en receso todos. Andrea Nicolás pues está con su papá, se están disfrutando, eso es importante. Sí, ahorita lo vamos a ver, dentro de dos días lo vemos. Ah, ya regresa. Ah, así es. ¿O usted va a ir a Estados Unidos, a Miami? Exacto, ya me voy. Ya vine, ya trabajé, ya me voy. La abuelita consentidora, ¿verdad? Ah, yo soy súper aplicada hasta como abuela, fíjate. Sí, salud como esa señora Susana. Bendito sea Dios, bien bien. Gracias a Dios, bien bien. Todo bien, nomás que como andamos todos trapajosos, tenemos que tener cuidado al caminar aquí. Perfecto, señora Susana. Porque luego se roban las alcantarillas. Gracias. Gracias.